Polémica en España. Federico Valverde ha sido denunciado por Alex Baena por una agresión luego del encuentro entre Real Madrid y Villarreal el último sábado. Hola Alex, ¿qué tal? Pablo Patiño para el chiringuito. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo con Fede? ¿Crees que podría haber actuado mejor? El jugador del equipo amarillo tenía la opción de denunciarlo ante la policía, ante el comité de competencias o ambos y Baena ha optado por la primera. De esta forma, el caso se va a enmarcar solo por la vía penal en lugar de la deportiva. Por tal motivo, el futbolista uruguayo no podrá ser sancionado deportivamente si no solamente quedar inhabilitado. Además, el puñete de Valverde sobre Baena fue en el Estadio Bernabéu al final del partido y no figura en el reporte de Alverola Rojas, el árbitro que dirigió la derrota de Real Madrid por 2-3. Debido a esto, el jugador de Villarreal, quien apareció con un moretón en la cara al final de la jornada, no optó por denunciarlo en la vía deportiva y acudió a una comisaría de Castellón. ¿Pero por qué Valverde agredió a Baena? La versión del uruguayo afirma que en el pasado encuentro por Copa del Rey, Baena le dijo a Fede, llora ahora, que tu hijo no va a nacer, tras conocer que el embarazo de la pareja de Fede era complicado. Alex le habría vuelto a decir esto en el partido del último sábado en el Santiago Bernabéu, y de hecho en una de los roces que tuvieron en el partido se le vio a Federico intentar reaccionar, haciendo puño pero conteniéndose la bronca, o quizás guardándosela para después. Al respecto, la misma novia de Valverde, Mina Bonino, se manifestó y en sus redes sociales argumentó que el límite llega hasta el dolor de la otra persona, y que ya tuvo bastante para que la cuestionen sobre las fechas y salud de su hijo. Agregó que tuvo que pasar tiempo con su embarazo en discreción, porque tenían incertidumbre acerca del futuro de la gestación. Sin embargo, del otro lado de la moneda, Baena lo niega y a través de sus redes afirmo que es totalmente falso que él dijera frases como tal. El jugador solo reconoce que se recriminaron algunas cosas y que no termina de entender que tras recibir una agresión, sea la versión del uruguayo la que se crea. Agrega que nunca se metería con algo así respecto a otro futbolista. Concerniente a la denuncia policial, se sabe que no hay ningún video probatorio del puñetazo de Valverde hacia Baena. El Club Amarillo afirma que sí hay imágenes del parking del Santiago Bernabéu que han grabado la agresión, sin embargo, estas pertenecen a las cámaras de seguridad de Real Madrid y solo la policía podrá acceder a ellas. Por otro lado, Real Madrid afirma que es un tema personal de Federico Valverde y dan el asunto por cerrado. Lo sucedido tendrá que esclarecerse con las investigaciones de la policía y ver las posibles sanciones que tendrá que enfrentar el uruguayo. Para sorpresa de muchos, Valverde apareció de manera pública un día después del incidente y se le vio saliendo en su automóvil de la ciudad deportiva de Valdebebas. El charrúa se detuvo a firmar autógrafos y tomarse fotos con los aficionados madridistas que lo esperaron. Sin embargo, al ser consultado por la polémica que lo encierra, el futbolista prefirió no ofrecer ninguna declaración. Coméntanos, ¿qué testimonio te parece más creíble? ¿Te parece que Valverde se excedió al reaccionar de esta manera? Te leemos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!